¿Qué es el documental de Leopoldo Jacinto Luque? Por la zona hablando con amigos, estuvieron aquí en el 15 de abril, también eso no tomé, que tiene que ver con este documental que se está llevando a cabo. Exactamente, bien mencionabas vos todo lo que fue su trayectoria y sus logros y por eso Matías Riccardi, que es director de cine, decidió hacer una película documental sobre la vida de Leopoldo Jacinto, una vida de campeón. Así se va a llamar esta película documental, que se va a estar estrenando el año que viene y bueno, que estuvieron en el mes de agosto aquí en nuestras instalaciones y en la ciudad de Santa Fe en general, haciendo algunas imágenes. Así que vamos a ver un poco del backstage de lo que fue esta grabación en nuestro club. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!